Presidente Andrés Manuel López Obrador, en estos intercambios entre México y Estados Unidos, creo que le pega un martillazo al clavo en la cabeza. Me extraña que no supieran de García Luna si trabajaban juntos, para aquellos que andan alebrestados del lado gringo, que presten atención a lo que dijo el presidente en la mañanera. Vamos a ver y escuchar. Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petroleras, Estado de México y Ciudad de México. Tras todos estos acontecimientos que se dieron en Matamoros, ayer el embajador Ken Salazar emitió un comunicado de alerta y que se tiene que trabajar para controlar los cárteles, tanto en México como también en Estados Unidos. ¿Cuál sería su opinión al respecto de este tema, presidente? Pues que hay que seguir trabajando, tiene razón, para evitar la violencia. Aquí y allá, en México y en Estados Unidos. Y cada quien tiene la responsabilidad de garantizar en sus países la paz, la tranquilidad. Y lo de ayer o de estos últimos días de los estadounidenses, pues fue muy lamentable que esto sucediera. Se actuó bien, porque pronto se encontraron a las personas, dos fallecidos, una herido, otro bien. Y se atendió esta situación de urgencia, muy lamentable, además por los familiares de las víctimas. Hicieron también un escándalo nuestros adversarios. Allá, hay, acá. Nosotros tenemos que terminar la investigación para saber con precisión qué sucedió, informar aquí. ¿Cuál fue la causa? Ya se está haciendo la investigación para informar. Y, pues, no deja de haber politiquería aquí y allá, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Pero tenemos que trabajar juntos, respetando nuestras soberanías. Es que antes se metían al país. Y ellos, este, decidieron. Por eso hasta me extraña cómo es que no supieron lo de García Luna. Si trabajaban juntos. Esta declaración del presidente me parece importante porque mucho hemos hablado de justicia. Que el caso de Genaro García Luna nos puede poner en el camino a hacer justicia por todo lo que ocurrió al margen de la ley, mi querido Paco. Y creo que el presidente se sostiene. Que para que haya justicia necesitamos conocer también a los cómplices de García Luna del lado estadounidense. O a los ingenuos. O a los pendejos. Porque ya ves que Calderón dice que él es... O él fue muy pendejo porque no oyó, no vio, no supo de lo que hacía su superpolicía. Dándoles el beneficio de la duda a los gringos, pues a lo mejor García Luna fue recibido con alfombra roja por Barack Obama, por Hillary Clinton, por Robert Mueller, el director del FBI, en su momento. Porque tampoco sabían, tampoco vieron, tampoco escucharon. Pero esto en medio de los señalamientos de Estados Unidos hacia México, también es importante buscar desmenuzarlo. Cómo el presidente está respondiendo. Respondiendo a los... Pues a todo esto que está llegando, sobre todo desde Estados Unidos, Paco. Vicente, mira, no, sí sabían, sí sabían, pero claro que sabían. Y claro que, además de que algunos de ellos sí se hacen bien pendejos, hay que decirlo, algunos otros son cómplices de García Luna. Estados Unidos sí sabía, y sabían lo que estaban haciendo. Tan lo sabían que propician un tráfico legal amañado de armas. Y propician también un tráfico legal de drogas a Estados Unidos. Es decir, hay cómplices allá también. ¿Por qué no se notan los cárteles como aquí? Bueno, porque el mercado es diferente, porque está muy difuminado, porque ya saben cómo hacer la droga a pequeños mercados que van moviendo, distribuyendo y vendiendo la droga. Sí, sí hay, hay cómplices. No puede ser posible que tantas toneladas de droga, por lo menos a 50 mil kilogramos, que ayudó a contrabandear García Luna, que llegaron a Estados Unidos y no lo supieran. No, sí lo saben. Sí lo saben, lo sabían desde los 90. Estaban conscientes. Pero, ¿qué hicieron? También promovieron algo que les conviene a ellos. Una carrera armamentista entre los cárteles de la droga. Hay que ver qué tipo de armamento tiene el cártel de Sinaloa, qué tipo de armamento tiene el cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso redunda en qué? En ganancias. Es decir, el problema del crimen organizado, no solo del narcotráfico, tiene dos partes. Una, los consumidores. Y si hay consumidores en Estados Unidos, es porque no han hecho su tarea. Pero no solo eso. Hay quienes ayudan a pasar la droga. Son cómplices de García Luna. Fueron cómplices de García Luna. Lo usaron. Usaron a un tipo ambicioso, a un tipo que se quiso pasar de listo en México. Lo usaron para generar ganancias. Lo usaron para ocultar a las farmacéuticas de Estados Unidos que obtuvieron jugosas ganancias en la fabricación de drogas de diseño. Y es decir, siempre lo han sabido. Siempre han sido cómplices. Tienen sus mafiosos también. Pero claro, no se van a poner en el banquillo de los acusados porque no les conviene. Cuando lo hacen, se pone en el banquillo de los acusados, se regañan entre ellos, se reparten las ganancias. No, hombre, la corrupción también se da en Estados Unidos. Que no nos digan que no. Pero son una potencia y eso hay que entenderlo. Son un imperio. También debemos entenderlo. Y en la medida que puedan joder, van a joder. Entonces, el presidente López Obrador tiene mucha razón. ¿Quiénes son sus cómplices? No nos lo van a decir claramente. Pero viene desde quienes permitieron el tráfico de armas a través de Rápido y Furioso. Pero yo lo he platicado. Genaro García Luna tenía en sus registros, en sus archivos, el registro por lo menos de 500 mil armas. ¿De dónde viene la mayoría? Sí, algunas no llegan de Alemania, otras llegan de Israel. Pero la mayoría llega de Estados Unidos. ¿Por qué permiten llegarla? Pues porque tienen un negocio con la asociación del rifle, que es muy poderosa y que es protegida por legislación. Los trabajadores de Estados Unidos son los grandes cabilderos de ese país. Así que no nos vengan a cuentear. Los farmacéuticos son grandes cabilderos de este país. Si hacemos una disección de la legislatura, la Cámara Baja y la Cámara Alta de Estados Unidos, vamos a encontrar a qué grupos protegen cada uno. Y el de las armas es uno, la farmacéutica es otra. Pero Genaro García Luna le sirvió como una mascarada para encubrir todo eso. Nos llenaron de armas y se llenaron de dinero. Por eso no se juzgan, porque son el imperio. Pero que son cómplices, el presidente tiene razón. El presidente tiene razón. No es el primer funcionario de nivel que lo hacía. Genaro García Luna ya había tenido sus antecedentes en otros funcionarios. Que ellos lo permitieron. Que ellos liberaron incluso. En el gobierno de López Portillo permitían todo eso. Lo permitían, pero ¿qué hacen? Pues porque no se van a sentar en el banquillo de los acusados y van a generar ganancias a sus mafias locales, a la corrupción en la DEA, a la corrupción en el Departamento de Inmigración, a la corrupción en el FBI. Entonces, pues no se van a poner en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? Pues porque son el imperio. Pero si lo sabían, sí. Se hacen bien pendejos, siempre se van a hacer, Vicente y Jaime. Y a lo mejor en un futuro podrían enfrentar cuando se desclasifique hoy otros gobiernos acá en Estados Unidos podrían enfrentar algún tipo de consecuencias, pero igual y no. Y los saludo con mucho gusto, querido Paco, querido Jaime. Me estoy sumando a esta transmisión. Los abrazo desde la distancia. Y le pido al equipo que nos grabe. Y le pido al equipo que nos grabe.